las nueve de la mañana cincuenta y seis minutos nueve de la mañana cincuenta y seis minutos nueve de la mañana cincuenta y seis minutos ustedes continúan en sintonía de radio atalaya y su programa de opinión política punto de vista vamos a dialogar a continuación a con el doctor o jorge chamba cabanilla él era antes pues asambleísta de construye el movimiento construye y ahora pues aparece como un nuevo integrante del bloque legislativo de alianza democrática nacional que es el bloque de gobierno doctor cabané doctor chamba buenos días a veces nos escuchan nos da un comprensión yo le escucho muy bajo bajísimo bajísimo hola si estamos bien doctor nosotros verdad yo le escucho bien bajo pero bueno de todas maneras algo le escuché sí bueno hoy pertenezco a la bancada de ADN tomé la decisión de hacerlo como se hacen las cosas despidiéndome agradeciendo a mi bancada agradeciendo a los líderes de mi ex partido es importante que la gente sepa que yo estoy independiente entre con mi independiente construye primero con gente buena y me sumé a construye y hoy que veo que en verdad no nos tomaron en cuenta en relación al candidato presidencial cuando teníamos que haber puesto un candidato de consenso y pusieron un hombre que viene de un gobierno desgastado del señor expresidente de la república Guillermo Lazo el más nefasto de los presidentes ecuatoriales y me he retirado sin problema ninguna índole haciéndome a un costado habiendo sido ratificado como primero en el distrito 1 de la provincia del Guayas o sea doctor que usted entonces va a optar por la reelección apuesto a la reelección esas son mis aspiraciones no lo niego los hombres francos sinceros damos la cara yo estoy dando la cara la prensa me abordó el día de ayer hacerme la misma pregunta el por qué ahora formo parte de ADN bueno mi vocación por seguir sirviendo ha hecho posible que esto se dé entre un hombre que tiene el 35% de la aceptación popular como el presidente de la república y un hombre que tiene el menos del 1% de aceptación popular y por ser difícil que yo pueda llegar allí siempre es importante tener un buen paraguas más lo que uno pueda aportar es el éxito total entonces me llamaron los de la bancada de ADN para formar parte de este grupo y no dudé conversamos y ahora formo parte de la bancada de ADN a cambio de nada luchando peleando y batallando como siempre lo he hecho allí estaré en las calles estaré en territorio esa es mi función y es el rol que cumplo como asambleísta fiscalizadora o sea no importa cambiarse de partido lo importante es servir al pueblo bueno no yo no me he cambiado de tapiceta porque yo soy de construye yo no soy afiliado a construye le explico que yo soy independiente independiente y como independiente di mi aporte a construye y me retiro como independiente ¿verdad? y ahora pues estoy en la bancada de ADN dando mi apoyo y mi respaldo al señor presidente de la república es importante que la gente sepa más que político esto es humano social profundo aquí hay que sumarnos todos por el país el país no necesita íntegros sin banderas políticas para poder solucionar los problemas que el país adolece en el campo de la seguridad en el campo de la salud en el campo de la educación en el campo de lo laboral y mi función es esa sumarme a esta lucha en pro y beneficio de los sectores populares a quienes yo me debo licenciado hay algunos partidos políticos que al interior de la asamblea están auspiciando un proyecto para 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 sancionar los camisetazos ¿verdad? ¿qué opina usted? bueno cada cual es libre de opinar no solamente hoy se han dado casos como los míos se han dado toda la vida oiga esto es como en el fútbol licenciado abogado esto es como en el fútbol uno debe estar donde mejor se siente y debe estar donde lo quieren contratar pues si a mí me llama ADN para que tú me partes de su fila sabiendo que hay un buen proyecto político seguro que me voy con ello es normal yo no voy a negar mis aspiraciones políticas por seguir escribiendo yo lo he dicho he sido franco y sincero pocos dan la cara otros se esconden yo no yo voy de frente abogado como se hacen las cosas nueve de la va diez de la mañana un minuto diez de la mañana un minuto esta entrevista con el asambleísta Jorge Chama continúa con más preguntas de mi compañero Julio Ayala adelante Julio gracias Alcides doctor Chamba muy buenos días oiga pero usted ya ha desfilado por algunos sitios políticos pues y ahora aparece con ADN de construya ADN hay una distancia enorme construyese se armaba con un grupo que apoyó a la candidatura de Fernando Villavicencio prácticamente y ahora usted está con la derecha política prácticamente ¿cómo es eso? le recuerdo que yo vengo de la escuela del sobrecorderismo yo vengo y nací con Febrez Cordero yo no soy cristiano nací con el sobrecorderismo yo no tengo banderas políticas y también le recuerdo que hace dos periodos atrás dos o tres periodos atrás yo apoyé políticamente al abogado Álvaro Novoa yo fui candidato y precandidato en la alcaldía del Cantón Durán o sea yo siempre he estado en realidad yo vuelvo a mi casa porque yo nací políticamente en el pero ¿cómo es que usted es político y no tiene bandera política? usted me hace recordar a los delincuentes de la penitenciaría que uno les preguntaba algo y decían no yo soy sin bandera ¿cómo es eso de que es sin bandera usted? mire en política no hay banderas ni tendencias ¿cómo que no hay? ¿cómo que no hay sin la política para tener ideología? ¿cuál es la derecha en los tiempos políticos? aquí cada uno está en beneficio unos personales y otros en pro de defender al pueblo ecuatoriano yo estoy en pro de defender a los ecuatorianos como lo he hecho de mi trinchera en territorio en los hospitales en las calles tomándome las aceras y los bordillos en los sectores populares estoy con la gente en todos los campos ustedes son testigos en mi trabajo social por eso le digo yo no tengo bandera política mi bandera política es la bandera azul y rojo amarillo azul y rojo y mi bandera política es la vocación por servir a la gente es que mi postura siempre lo ha sido y lo será o sea que usted viene del febrecorderismo pasa por Fernando Villavicencio ahora está con Novoa y mañana está con cualquier otro que le diga vente doctor Chamba así es la política ahora vea la política ha sido así siempre vuelvo y repito esto como en el fútbol uno está donde mejor se siente uno está donde mejor lo tratan si usted lo trata también en un lugar es obvio que usted usted hoy trabaja en Atalaya mañana estará en CRF y luego estará en Radio Mambo luego estará en Radio Águila estará donde mejor le paguen estará donde mejor le traten o no usted está para que trabaje toda la vida en Radio Atalaya díganlo 30 años en Atalaya mi querido amigo 30 años en Atalaya no he trabajado en otra 30 años 30 años en Atalaya mire usted y acá no se trata de banderas políticas acá se trata de una emisora simplemente donde uno puede hablar pero acá a mí me llama la atención porque conozco disculpe conozco los candidatos que antes estaban en la escuela social yo soy un complejo con vocación de servicio y estaré donde me necesiten y así lo he hecho tengo pleno ahorita voy a pasar me voy a despedir les agradezco mucho porque en verdad salí 5 minutos para atenderlos muy amable gracias a todos ustedes gracias a Radio Atalaya gracias sin bandera gracias a Radio Atalaya